Hoy queremos conocer algo más sobre la afectación de este patrimonio cultural valenciano y sobre todo cómo se encuentra y qué actuaciones tocaría llevar por delante en estos momentos. Para ello tenemos con nosotros esta tarde a Francisco Juan Vidales, arquitecto y director del Instituto Universitario de la Restauración del Patrimonio. Francisco, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo decíamos, el patrimonio cultural también se ha visto muy afectado por la dana en esas pedanías de la Horta Sur, en esos ayuntamientos, también en las distintas comarcas afectadas. ¿Qué valoración podemos hacer en estos momentos? Bueno, hasta ahora se ha tenido presta atención a lo que es más urgente, más prioritario, que es el tema de la seguridad, la salud. Y el tema del patrimonio, se es consciente, se ha estado, digamos, atento, pero es ahora cuando le toca el momento de atenderlo con más atención o más cuidado. Hay diferentes niveles, ¿no? Está el nivel del patrimonio declarado según la ley de patrimonio valenciano, bien los BICs o bien los bienes de renovancia local, lo que son BRLs, o los que están en general en el inventario, y que eso está poniéndose manos a la Horta, la Dirección General de Patrimonio, para hacer un diagnóstico y una evaluación de los daños. Estamos hablando de iglesias, de ermitas, de las parroquias y de los bienes, digamos, vinculados con estos edificios. Luego, un segundo nivel estarían los de los catálogos municipales, los de los planes generales de la Nación, que tienen sus respectivos catálogos, y que, pues, digamos, tienen diferentes niveles de protección. Generalmente ya son más edificios con cierto valor o cierta significación patrimonial, pero que normalmente están ubicados en el tejido, en el casco antiguo de los pueblos, ¿no? Y luego los bienes particulares, que este es lo que más volumen hay y que no están catalogados, digamos, es cada propietario el que los conoce, pero que sí que hay bienes de valor importante que han sido afectados, ¿no? Estamos hablando, pues, no solamente de cuadros o de muebles, sino, pues, de indumentaria, de documentos. Y ahí es donde, pues, la labor va a ser seguramente más extensa, ¿no? Más amplia. Ahí se está trabajando, se ha hecho lanzar un proyecto con el tema de las fotografías, por el recuerdo que llevan asociadas, ¿no? Pero habrá que trabajar en muchas más cosas. Que da mucho trabajo por delante, nos decías, ahí diferenciamos entre aquello que está documentado, lo que no, lo que tenemos constancia y lo que no. ¿Qué trabajo es prioritario en estos momentos con respecto a este patrimonio cultural? Porque cabe que las intervenciones se hagan más tarde, pero bien estructuradas, correr demasiado en intervenir en este patrimonio para recuperarlo puede causar una pérdida mayor. ¿Cómo es el trabajo en estos momentos? Bueno, ahí sí que se lanzó, en general, por las instrucciones que entendemos, no somos competentes solamente en la materia, entre ellas también la dirección general, se lanzó un primer manual o un manual de primeros auxilios para que, digamos, muy sencillo, ¿no? De medidas muy básicas, con el objeto de, digamos, poner a salvo ese patrimonio, de manera que cuando llegue, le llegue su turno, después de dos o tres semanas, pues no se haya echado a perder. El problema de la humedad es que la humedad viene asociado normalmente con hongos, algún tipo de bacterias o de moho, que puede, digamos, echar a perder ese patrimonio, ¿no? Entonces sí que se lanzaron una serie de recomendaciones de primeros auxilios para poner ese patrimonio. Primero, para que no se pide, para que la gente procurar salvarlo, de que no se vaya a la basura junto con el resto de enseres inundados y llenos de barro. Y segundo, pues que con las mínimas intervenciones, con cuidado de no intervenir para no estropearlo, pero sí por lo menos ponerlo en las condiciones que esté a salvo y cuando lleguen los entendidos haya posibilidad de rescatarlo. Luego ya las intervenciones que haya que hacer, pues en muchos casos serán simples limpiezas y sencillas, pero habrá otros casos en los que los daños sean más graves y sí que haya que hacer trabajos de restauración para recuperar en lo posible, o sea, nunca, a lo mejor es al 100%, pero en lo posible los daños. Y estas, digamos, actuaciones de restauración, pues es posible que sean costosas y que haya que recurrir a las ayudas o a los seguros o buscar, digamos, recursos para poderlo hacer. Hablamos de patrimonio que es recuperable, pero ¿hay ya localizados algunas obras que no sean recuperables, tanto arquitectónicas como de otra índole? ¿Tenemos ya alguna que se haya perdido? Bueno, en el ámbito de la arquitectura sí que hay un tipo de construcciones muy vulnerables a este tipo de tragedias, que son las arquitecturas, digamos, rurales o vernáculas, en el ámbito de la huerta, que se construyeron con sistemas tradicionales basados en tierra cruda, es decir, en tapial, adobe, es decir, material que utiliza la arcilla en la tierra sin cocer. Este tipo de material es muy sensible, es decir, muy vulnerable al agua, que si se hunda, pues al ser barro sin cocer, pierde su asistencia, pierde su estabilidad y pierde, digamos, las construcciones pues entran en ruina con facilidad. Y sí que, vamos, es posible, por lo menos antes de haber hecho un diagnóstico minucioso, sí que, pues por lo que uno va viendo en las redes o van llegando a noticias, sí que hay algún edificio de ese tipo que está muy seriamente dañado o incluso ha podido arruinarse del todo. En el resto, pues estamos hablando más de bienes muebles, más de elementos de madera, como retablos, o mobiliario, elementos de tela, textil, indumentarias, que, bueno, pues pueden haber tenido daños graves. Pues ahí está esa afectación también al patrimonio cultural. Francisco, la recomendación ahora en estos momentos es, sobre todo, ese cuidado previo, ¿no? Antes de que lleguen los expertos, identificar aquello que sea susceptible de mantenerse guardado para que no se pierda, nos lo decías, en la basura. Y segundo, realizar un trato lo más correcto posible. Sí, sería básicamente intentar procurar no limpiar, porque limpiarlo hay que hacerlo ya por manos expertas, sobre todo porque el barro lleva materiales que son abrasivos, y cuando uno intenta limpiar, pues puede arrastrar, dañar el bien. Es preferible no intentar limpiarlo, lo que sí que hay que hacer es que se seque en un sitio aireado, ventilado, separarlo de las paredes, de los suelos, que pueden estar húmedos, ponerlo en una situación en la que pueda estar como cuando uno tiende la ropa, ¿no? O que pueda estar en un sitio separado de zonas húmedas y ventilado, en un sitio ventilado para que lo antes posible pierda esa humedad antes de que los hongos o el moho los ataque. Si es un documento muy valioso, de un tamaño reducido, una opción, vamos, ya hay sitio en el congelador, es congelarlo, puesto que eso bloquea el desarrollo de ese tipo de hongos o de moho. Es decir, que podría ser una opción. Pues ahí está esa opción también. Francisco Juan Vidal, arquitecto y director del Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio. Gracias por acompañarnos esta tarde y por darnos también esa clave de patrimonio cultural de conservación tras esta dana. Un saludo.